qué pasó qué es qué pasó usted pero qué pasó no tiene porque para comprar eso sí tiene es que ya le dije será porque ya le dije pero cuál es el problema pero es que cuál es el problema pues si a mí me llamó ella aquí pero para qué para venir a saber peleando qué pasó yo no me imaginaba que iba a traer eso yo le dije que no se venía a traer la bicicleta no veníamos a hacer eso este regalo este regalo no explique pues no me tenga miedo a mí que yo no como gente mire pues déjela déjela hombre mire pues déjela que ella hable déjela que ella hable pero es que mujer de qué pero es que que si mi mujer allá no si nadie está engañando a nadie vaya pero que le voy a explicar pero y que me va a explicar si yo aquí no vine solo usted si yo aquí viene hasta con mi mujer yo vine con katy qué es lo que está pasando si mire yo hasta entonces qué es porque a mí no me deja que yo le explique de qué rato me estás dando minutos para que se explique es que viera que una suscriptora se comunicó conmigo porque como él ella vio así pues que como su mujer no le entregó ni un regalo para el día del cariño era ella me dijo que le entregaba yo a eso tal vez si yo no si ella no me entregó pues porque yo no lo grabé o algo así vaya pero yo no voy a hacer un poco de hacer así igual usted también debe de escucharla ella también pero que o sea pues yo no me gusta pero porque no me gusta a mí porque se tiene que dar un respeto miren esos canales grandes como terminaron en grandes problemas pero estoy respetando pero o sea pues mira pues nadie vino aquí solo yo vine aquí por el tema de la bicicleta por eso me llamó usted vaya por eso me llamó usted que me dice espérame aquí tía voy a ir a traer un mandado que mandado si yo estoy esperando el carro que vamos a ir a traer las cosas ah no es que voy a traer un mandado pero para qué quiere ese mandado sorpresa le voy a dar me dice todavía con ese descaro hombre pero o sea mire pues si yo la entiendo y si a veces hay problemas por eso pero como yo le digo eso simplemente mire pues ella con el hecho de entregarme eso a mí no quiere decir pues de que de que de que quiere de que algo a ver o algo pero si a mí ya me contaron que usted le está tirando los palones a ella a mí ya me dijeron ella está equivocado usted no mire pues de que eso ya es hablar de más eso ya es hablar de más tal vez usted si lo está diciendo ahorita porque tiene frente a su esposa no eso estuviera o no esté yo lo mismo le estuviera diciendo ven a vos digo yo no te da vergüenza es que mire pues que ya le expliqué si de que manera que sí pero a mí no me gusta que hagas eso porque eso lo hiciste atrás de mis espaldas acaso yo cuantas veces yo a vos te he mentido cuantas veces yo te he dejado pasar todo usted lo que debe hacer también no llenar que no le llenen mucho la cabeza y agarrar todo eso porque mire yo ando siempre con él yo siempre andamos allá aquí y allá imagínese si esto me lo está haciendo aquí como no me lo va a hacer más dispuesto tal vez hasta con otras cosas es que usted tampoco la debe escuchar a ella pero mire pues esto fue un regalo de una suscriptora no fue de ella o sea pues ella solo fue una intermediario igual si conmigo lo hubieran hecho yo le hubiera entregado pero es que así empiezan así empiezan a veces así empiezan tal vez usted no sienta nada por ella como usted lo dice pero ella tal vez sí es que las cosas así empiezan a veces con regalito a regalito terminan hasta en la cama con ellos esa es la clave de ella yo porque la conozco como se esta poniendo esta poniendo bien tremenda no hombre lo que pasa mire pues es de que este déjela explicar bien bien a ella que fue lo que paso para esta noche así que se puede le explica es que lo que pasa es que a mi una suscriptora me llamó verdad que le comprara este falle para usted para que lo va a aceptar y ella piensa que yo lo compre para usted pero no es así toma ella piensa que no va a pensar mal si cuanta cosa que esta pasando hoy en esta vida que no va a pensar mal pero solo fue un regalo así empieza espero que mas no vaya a haber complicaciones y mas problemas porque yo de eso si a usted la voy a arrastrar del pelo a ver que es posible hasta de la casa la voy a echar no hombre mire pues deben de llegar a esa situación es que mire pues venimos por lo de la bicicleta y usted sale con otro cuento si ella me esta dando esto es simplemente pues por un por una suscriptora espero que asi sea como se llama la suscriptora va a andar ahi hablando cosas de usted tambien porque entonces si yo a ella le voy a dar duro como se llama la suscriptora Colocha me dijo que no mencionara su nombre no no es anonimo entonces ah esta bonito ay los chocolates esta nervioso esta poniendo el mira esta botando los cantos no hombre osea pues mire pues de que usted trate la manera después de que de ver las cosas a bien porque si va a estar asi pues ni mi mujer me anda ni mi mujer me anda ni yo que soy la mujer pero ella que piensa que yo tarde o temprano no voy a darme cuenta pero ya le dije es una suscriptora que mando eso pero sea lo que sea usted tiene que decirme acaso no esta a cargo mio usted pues ah no esta a cargo mio ni mo que para las cosas que pasa quiere que yo le diga a usted ay ni mo porque si le pasa algo quien es la responsable acaso no soy yo ah yo soy la responsable de todo la que usted le venga la hora que se va a encontrar con otra una calle la va a revolcar que sera que no va a dar yo la cara de usted ah no pues que no la viera si sale o no sale ese ya es problema de ella va pero yo como le digo va aqui no tiene que haber problema porque quiero o no pues ahi si que una suscriptora lo mando no se con que fines va pero ya es la suscriptora pero en si pues por mi no hay ningun problema yo como le digo pues si me mandan algo o algo recibo pues yo lo recibo va porque no tiene ningun por decirse asi no tiene ningun significado que se diga ah no pues si me lo mando a mi casera que esto y el otro yo no puedo decir nada porque la vieja brincara ajá como se brincara yo no brincara usted en todo lo que esta haciendo ahorita hasta jalandome el pelo esta si porque me cae mal lo que usted hace la mentira imagínese si yo no hubiera venido a tiempo dándole penca si hubiera todavía la pobre patoja mire lo que a mi me cae mal la verdad no tiene confianza en mi digo yo o que pero y que confianza de que confianza se tiene que tratar o que mire si ya vamos a ir de una vez logrando que vamos a ir le voy a dar esto a el nada de sorpresa me agarra porque usted no estaba por eso yo me fui la lista todo el tiempo se lava la mano que yo no estaba no estaba porque no dice que usted es la mentirosa que no le gusta decir nada usted es la mentirosa usted le oculta las cosas no lo que pasa mire pues es de que en si va a detener a mi si pues que mala onda pues de que yo simplemente va voy a cumplir con recibirlo va pero sabe tomata chocolate mandaron ahí que eso es normal usted estando en un canal es normal de que a uno le envíen cosas eso es normal a mi lo que me cae mal es usted que imagínese usted tiene su mujer pero lo estamos haciendo en frente de ella no lo estamos haciendo por detrás pero usted que sabe si no mas después le van a decir algo a su esposa usted porque tanto tolera todo eso así empieza y después le va a quitar a su marido yo problema no quiero es que por eso existe la confianza yo problema no quiero por eso tenemos por eso hay que tener una confianza que esto y el otro pero es que a uno cuantos no le vienen a decir usted sinceramente a mi cuantos no me dicen cuando muy empezamos también lo mismo pero uno va viendo la confianza de que uno se lo va dando por eso es que yo no uno mismo él tiene que ganar su confianza si sabía como yo le dije y por qué espero para dar eso lo que a él no se lo pudo dar y no aquí íbamos a pasar porque aquí íbamos a ir a traer la bicicleta por eso yo pasé aquí si no yo no hubiera pasado que no se lo juegara a su casa no que aquí lo viene a dejar y mire monte solo pues por eso le digo como aquí de una vez yo iba a pasar por aquí a traer la bicicleta entonces usted aquí donde me dijo que la esperara aquí aquí a la parte del río allá está el río mire entonces usted nos dijo que aquí a la parte del río voy a estar yo entonces yo pasé por aquí para pasarlo recogiendo no fue por otra cosa y además pues yo no vengo solo yo vengo siempre acompañado espero que esto no se vaya a agrandar oíste por qué va a pasar lo que pasó en el otro canal yo sí eso me importa a mi la vida ah te vas a enfrentar si vienen problemas o sea que haya habido otros problemas en otros canales dijo aquel todo el mundo va no no es problema de nosotros también no es problema mío dijo aquel va porque es lo que quieres evitar va evitar porque uno puede evitar las cosas sabiéndolo también guiar pero esta patoja si me salió tremendo no hombre o sea pues mire pues lo que se tiene que hacer es ir a traer la bicicleta hombre súbase ahí en la palangana si vamos a traerla de una vez mejor mírame yo como le digo yo problemas con usted no quiero yo por eso le digo pues ni yo tampoco vaya porque vio que usted me ha tendido la mano en cualquier cosa y como es que venga ella y haga así no hombre yo me siento mal no estoy haciendo nada simplemente se lo estoy entregando a él si a él pero yo me siento mal si pero usted agarrando la del pelo este y el otro si ella tenía que dar una explicación si yo no vengo a tiempo porque ella no me explicaba sabe que me dijo porque usted no me dejaba si quiero le digo arrastre me del pelo como se le pegue la gana me dijo pero yo le voy a decir la verdad hasta que él venga ahí fue donde yo le diga como que queda en él ella no me dejaba explicarlo incluso hasta del pelo me agarró no hombre así ya no tanto ella sabe que a mí cuando los nervios se me alteran yo soy capaz de todo ella sabe muy bien a él le gusta todavía enojarme a mí vayan suban de allá a la palangana no trae la bicicleta ya nada es mejor tener confianza entre ustedes porque no interprete malas cosas gracias no go been son ab错 y sí hay Gracias.